Quiero conocernos, quiero verlos, quiero desear su belleza. Llámenlo a nuestro Chile. Y ahí está la Arquiza, los grandes muchachos, los grandes maestros. Debeirán de González, rico bonito, bonito Santiago, 20-22, y la linda tierra de Bocayo. ¡Ducía, Perú! ¡Antilio Ozzonio! ¿Cómo estamos? Ok, listo entonces. ¡Chile! A disposición, si la Arquiza me dice que todavía te va a pasar el salario. Y luego sube al escenario, ok. No hay problema. Viene el shot espectacular de la orquesta. Vamos entonces. ¡Primonados! ¡In instantes! ¡Adelante maestros! Los ayacuchanos de lujo. Que ahí viene toda la mancha más alegre. ¿Y dónde están los santiagueros? ¡Arriba los santiagueros, la mancha más alegre en esa noche! ¡Señores y señoras! ¡Para el marido es mucho entero! ¡Levanta los santiagueros! ¡Aquí está! ¡In instantes! ¡Levanta la mancha más alegre! ¡Levanta la mancha más alegre! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 Buscando mucho Pokémon ya, por favor.